Bueno, aquí estoy Pues aquí estamos, en un pueblo que se llama Zirat Así que vamos a echarle un vistazo ¡Vamos! ¿Veis ese perro? Pues ahora luego voy a intentar montarlo Seguro que es fácil ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Se me pone miedo! A poner a un chico atamba Bueno, mirad los alrededores del pueblo Como se ven, bueno, si de la izquierda es Billy Es un señor muy, muy simpático Y ahora aquí, pues la verdad es que vamos a hacer una escursilla ¡Ay, Dios mío! Aquí vemos unos señores muy pequeñitos También llamados hormigas ¡Ahora cómo volan! ¡Campanas! Creo que son las 12 de la noche Y que luego iremos a por ahí, ¿no? Sí, a el río Bueno, pues ahora luego vamos a... Me parece que vamos a ir a por ahí Seguro que muchos de vosotros en casas viejas habéis visto esto Es un señor mayor que perdice el tiempo No sé cómo lo hace Bueno, pero bueno, antes de la excursión Lo más importante es, bueno, un almuercito bueno aquí Una cervecita, ¿no? ¿Ves? Así entremos ya en calor para lo que surja Bueno, vamos a ver qué tal Pues bueno, ya llevamos un poquito de cervecita Y un bocata de patatas, buenísimo Y ahora pues nada, para rematar un pequeño carajillo un poco Un cargadito, un poco Bueno, ya me lo he acabado y me siento fenomenal Mira cómo se vaya el perro Que por cierto, según mis cálculos Creo que esto es el Amazonas, según he dicho antes, ¿no? Así que vamos a ver si hay piranhas o algo así Mira, ando sobre las aguas Bueno, no sé si se ven Hay pececillos Mira, pececillos El sireno Hostia, pues te queda de puta madre, ¿eh? Está fresquísima Está fresquísima Bueno, aquí está todo un poco turbio Otro sireno Y el perrete ahí, qué feliz Así Fresquibri, fresquibri Mira, 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 justo a buscar Busca, busca Ahí va Chan, chan Estaba fuerte el carajillo las cervezas me han sentado un poco fuerte, pero bueno ya me he despertado y creo que ahora estamos en las cataratas del Nehagar, parece ser, ¿no? mira como se me ve la vida ¿me gusta? ¿está bebiendo cerveza? está ahí con el con el promoskide está ahí dándole duro a la chavita ¡Ay, qué chula! ¡Joder, tío! Mira, mira, mira. ¡Ah! ¡Eh! ¡No! Le he molado. Se está pareando conmigo. Es una patriarca. Una monarca. Una patriarca. Es una heteropatriarca. ¿No? ¡Ey! ¡Déjame, Juanos! ¡Ey! ¡Dos y cinco! Al viento. Al viento, perdidón. Con los caracoles aquí. Al viento. Pues son patatas. Me he vivido, ¿eh? El rollo. El rollo. Bueno, mañana. No, es que los nombres molan todos, ¿eh? Mira, la señal esta significa si se te caen los ojos, pues nada, lo recoges y listo. ¿Qué significa eso? No lo saben. Está ahí va moviendo polla. ¡Oh! ¿Eh? Está ahí una polla. ¡Viva! Bueno, chicos, prepárense que llega ahora el maestro de la cocina. Voy a encender esto. ¡Eh, Dios! Los del fuego. ¡Sí! Yeah. Por cierto, no sé si lo voy a hacer. Hay una arañita por aquí abajo que me está... Me está rondando. Creo que me quiere quitar el móvil. Y eso que no tengo móvil. Se me está acercando. Espérate. A ver. A ver, araña. ¿Qué quieres? Que no tengo móvil. ¿Qué quieres? ¿Que te metas aquí con la mano abierta? Ahí va. Ahí va. ¿Qué se ha ido? ¡Uf! Aquí hay un agujero. Aquí hay un agujero. ¡Joder! ¡Mola! ¡Jijiji! Hasta luego. Aquí vemos una torre hecha por los hombres de Crumañón allá por el siglo XIV. Creo que... Si no me equivoco. Si no me equivoco, eh. Aquí tenemos unas herramientas que acumulan óxido desde hace 76 años. Y creo que si la tocas es... ¡Ah! ¡Tétanos! Y aquí tenemos más. 150 años de mierda. Que también si la... ¡Ay! Vaya. Gonorrea. Este cactus. El nombre científico es Cactus Porongus. Porque tiene ahí una cosita que... No sé. ¿Ya me entiendes? Creo. Y bueno. La verdad que ha sido un día bastante bonito. Pero para bonito... Tu culito. ¡Y bueno! ¡Estoy atrapado! Atrapado por la belleza... de este paisaje singular. Bueno. Yo volo ahora, chicos. Bueno. Mi pintura. ¿Hay agua, David? Sí. Tiene que ver Aquarius. ¿Alfabos en el cavalo? Sí. ¡Está golpe! ¡Sí! ¡Arranca! ¡Arranca! Arranca, arranca que nos vamos, arranca, vámonos Me molaría atarle aquí, para que vaya solo Que vaya todo corriendo ahí Arranca que nos vamos Si Que vaya corriendo que se ha repado la poncho Hasta ahí Bueno, la verdad es que ha sido un día bastante bonito Ya nos vamos, por cierto, mirad que bonito se ve desde aquí, desde la carretera Hay una abuela mirándome desde la ventana, creo que le ha gustado Madurita es en mi área Al final era verdad Así que nada chicos, escuchando Heavy Metal Hasta que me ha llegado este vídeo, denle un linkazo Suscribiros para no perderos otros vídeos Y como siempre, ya nos veremos ¡Wow World Shine! ¡Oh yeah! ¡Sí!